La banda músico marcial Codelba se alzó en un nuevo primer lugar, esta vez en el municipio de Puerto Tejada, donde demostró por qué es el mejor del departamento. Codelba, la banda que por más de 10 años ha sido garante del talento tulueño, se quedó con los máximos galardones en el último encuentro de bandas disputado en este municipio del Cauca. Allí su imponente muestra en escena los catapultó hacia lo más alto, pero conseguirlo no fue nada fácil. Pues logramos obtener el primer puesto, siendo los mejores, también obteniendo mejor uniforme, también nos ganamos el mejor tambor mayor y también mejores vientos, pues logrando así que todo el trabajo que se lleva haciendo durante todo el año, dos años, se vea gratificado en esos eventos. Siempre es complicado porque no conocemos el trabajo de las otras bandas, siempre fueron bandas de Cali, bandas del mismo Cauca, vinieron bandas de Popayán, entonces siempre es difícil porque nadie conoce el trabajo de nadie, ya cuando estamos en el evento es donde nos damos cuenta de a qué nos estamos enfrentando. Trabajar para obtener estos resultados les tomó demasiado tiempo, además de intensos entrenamientos. Nos preparamos durante 15 días, en esos 15 días fuerza, teníamos que hacer mucho físico, por lo que el recorrido era bastante agotador, desde las 4 de la mañana tuvimos el viaje, a las 6 de la tarde tuvimos la presentación, teníamos que estar relajados, pues las otras bandas también tienen nivel, pero si nosotros no lo proponemos podemos ser mejores que ellos, y pues entramos relajados a mostrar todo el proceso que hemos demostrado. Sus integrantes consideran que la esencia en la formación de la banda ha sido fundamental para tener este recorrido dorado. La verdad es que acá en Colombia no hay ninguna banda que lleve un proceso como el que nosotros estamos manejando, el profesor de nosotros hizo un proyecto y desde el año pasado lo estamos implementando, y nos ha dado muy buenos resultados, cosa que nosotros, nuestra banda son todos aprendices, son todos niños sacados del colegio que nunca han tocado un instrumento, que no saben absolutamente nada de la música, y llegan acá, vamos a los colegios y los recogemos, los traemos acá y les enseñamos qué es la banda Codelba y de qué se trata, y llegan 100 personas y esas personas quedan 40, 30, y así va siendo el proceso cada año, y nos ha dado muy buen resultado. Esta banda, única en Colombia con 400 vientos en total y una puesta en escena colorida y novedosa, ahora se prepara para participar en el próximo Festival de Bandas Nacionales a realizarse este fin de semana en Candelaria. Allí buscará ganar nuevamente y seguir mostrando la coordinación de sus movimientos, el sonido de sus instrumentos y la pasión en sus interpretaciones. Allí buscará ganar nuevamente y seguir mostrando la coordinación de sus movimientos,